Siempre es lo mismo contigo, Javier. ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9 mil pesos. Otra de estas y te vas. Algunos ejecutivos de alto rango minusvaloran a su equipo para sentirse más importantes, ignorando así la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Y cómo evitar convertirte en un jefe gruñón? Lo único que un jefe consigue humillando a otros es cerrar la puerta a toda comunicación. Una comunicación asertiva solo se da cuando las dos partes se sienten seguras. Tan pronto alguien empieza a sentirse despreciado o criticado, empieza a esconderse tras un muro que lo deja incomunicado. La parte amenazada quizá fingirá que sigue estando ahí, pero mental y emocionalmente se ha retirado de la conversación. La única manera de impedir que los demás se escondan tras ese muro y lograr una comunicación efectiva cuando hablen contigo es hacer que la persona con quien se está comunicando se sienta segura e importante. En el momento en que noten que van a ser juzgadas, evaluadas o despreciadas, se cerrarán de inmediato. En el libro Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando la situación es crítica, Carrie Patterson y sus colegas recomiendan un modelo de cinco pasos para lograr una comunicación asertiva. Paso 1. Establece los hechos. Aborda los hechos ocurridos y no los prejuicios formados. Por ejemplo, en lugar de decir... Siempre es lo mismo contigo, Javier. Te sugerimos decir... Javier, hay una cotización con montos del año pasado que tiene tu firma. Paso 2. Cuenta tu historia. Explica la situación desde tu punto de vista, evitando recurrir a insultos y juicios. Por ejemplo, en lugar de decir... ¡Qué tonto estás! ¡Es una diferencia de nueve mil pesos! Te sugerimos decir... Mira, en esta cotización la empresa está perdiendo nueve mil pesos. Paso 3. Pregunta por la versión del otro. En lugar de decir... ¡Otra de estas y te vas! Te sugerimos decir... Javier, ¿puedes explicarme cómo sucedió esto, por favor? Paso 4. Habla cuidadosamente. Evita sacar conclusiones, establecer juicios y dirigir amenazas. Te sugerimos decir... Ok, entonces tú le aclaraste al cliente que no era una cotización vigente. Paso 5. Propon que considere la situación. Te sugerimos decir... Muy bien, Javier, ¿puedes enviar la cotización correcta y recordar a nuestro cliente lo acordado, por favor? Hay personas que son más sensibles que las demás. Ser consciente de tus palabras y pensar en cómo pueden interpretarlas las personas supone tener media batalla ganada. Cada lunes estaremos publicando celvídeos de negocios como este. Asegúrate de no perder los siguientes episodios. Suscríbete a nuestra newsletter. Solo da clic en el link que aparece abajo en la descripción. Y recuerda, da un like a este video y compártelo con tus amigos. ¡Siempre es lo mismo contigo, Javier! ¡Cállense hasta que me dejaron hablar! Pero, Javier... ¡Que se calle, le dije! ¡Me va a escuchar! ¿A poco no cree que estoy harto ya? Muy pipiris nice porque es el jefe. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!